muy buenas amigos de youtube y con un nuevo vídeo de jacuzzi like a dragon continuamos con ichiband vamos a ver qué pasa el amo nos ha dejado despedir a visitar a su a su novia a fin de año vamos a ver qué sucede qué inmovida está esperando a nick y volvemos a la oficina sigamos la cartera vamos a dar la cartera que se te sume más a arta que a la lera a moca te la chauva y o si no es ¿Y qué? ¿Cuántos de los que se hicieron? Eh, eso es... El dinero de los que se hicieron en el video se hicieron a los que se hicieron. El dinero de los que se hicieron, es un hombre que se hicieron. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer el dinero? Sí, eso es lo que se hicieron. Los que se hicieron el dinero de los que se hicieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Doguete! ¡Ya leo! ¿Qué? ¿Yakuza no se sabe de la actividad? ¿Puedo saberlo? ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo entrar en un buen día! 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 Este segundo es un poco especialista No sé si le tendrá una trampa al jefe ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh. Ya, ya está. No se ve el que no se ve. No, no, no. Ellos llegaron. ¿Qué tal? Acadajeje. El equipo está buscando el hombre de rostrero de los chistes. El hombre de rostrero... El hombre de los chistes y se ve del rostrero de los chistes. ¿Qué es el hombre de los chistes de los chistes? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. Ah, aquí. Cerrado. ¿Qué? 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 ¿Cómo lo haces? No, no sin Fragen de la madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es más o menos un enorme problema? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es un poco más de la cabeza? ¿Tienes la vecina de Tengh? ¡Qué? ¿Estás construyendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esc, ¡es un poco! ¡Esc, ¡es un poco! ¡Esc, ¡es un poco! ¡Esc, ¡es un poco! ¡Suscríbete a ti! ¡No hay mentes! ¡Esc, ¡es un poco! ¡Vamos a ir, ¡c**o! famous Ah.... ¡NE atualmente! ¡Esti prometiendo por tu and eng земas! ¡Mark . Gracias a día... ¡Esc, ¡es un poco! ¡Cburkan una propiedad! ¡Escupe dejeron! ¡P additional Him, ¡es lossten! ¡No estoy cierto hoyamente! ¡No hay peligrosos! Eso es lo que más importante. En ese lugar, si te ha dado cuenta, ¿qué es lo que pasa? Siempre da el respeto. Arrakawa-Gumi, Yakuza, si te ha dado cuenta, en ese lugar, no te ha dado cuenta. Pero... Pero... Me lo sé... Me lo sé... ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo sé... Me lo sé... Me gustaría que me gustara... En ese momento... Me lo sé... Me lo sé... Me lo sé... Me lo sé... Por lo que me lo sé... Si se escucha... Que se escucha... ¡Para vez! Elardo... ¿De acuerdo? Ope... Ope... ¿Para vez? No... ¿Para vez? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No hay de! ¡Oy! 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 ¡Conozado bien! ¡Moroda-cha ya Aqsa! ¡No te olvidar de eso, Niji! ¡Oye! ¡Vamos a ver a la mañana mañana! ¡Vamos a llegar a los 21世紀, ¡as tu miras bien! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Buenos días! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! Devaito solano ¡Gracias! ¿Puedo ver el maquillaje? ¿El maquillaje? ¡Es un accidente de febrero del azón! ¡Puedes verlo! ¡No hay! ¡No hay dinero! ¡No le hagas! ¡Vamos a dormir en esa lugar! ¿Qué tal? ¡Puedo dar la entrega de la Claudia! Gracias por ver el video. Voy a la oficina, algo ha pasado. Voy a la oficina. 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 Voy a la de... 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 Voy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!